Hola, bueno, soy José Tiburcio Cerrizuela. Me tocó, por suerte, jugar el Mundial 90, uno de los mundiales más lindos. Si bien en el 86 fue campeón del mundo, nosotros fuimos subcampeones, pero fue muy emotivo. Y bueno, a mí me tocó escuchar el himno nacional argentino. Yo me pregunta qué se siente el escuchar el himno, y yo le digo que es algo único, es hermoso, es el momento, el único momento que tenés de reflexionar tranquilo, porque estás escuchando el himno y decir qué lindo, yo estoy representando a todos los jugadores de mi país, entonces lo tengo que hacer de la mejor manera. Es una estrofa que te llega muchísimo, que es cuando dice, oh, juremos con gloria a morir. Bueno, uno juega por la gloria, y eso te lo hace recordar para que estás ahí, te prepara de la mejor manera. Nosotros tuvimos mucho coraje para afrontar ese Mundial, teníamos todo en contra y lo sacamos adelante. Y una de las fortalezas que teníamos, yo personalmente lo sentía, era el escuchar el himno nacional argentino. Representar a todos los argentinos te daba mucha energía, saber que estabas representando a todos los argentinos.